Canon EOS R7, como hablamos en el video anterior, la Canon EOS R10 es una cámara que está opuesta a la tendencia de las empresas. En los últimos años hemos visto que las marcas han estado lanzando cámaras de nivel profesional, únicamente dirigidas para gente que tiene un alto presupuesto y que tiene mucha experiencia en el tema de video y fotografía. Pero Canon con la EOS R10 y ahora con la Canon EOS R7 ha roto esta tendencia y ha decidido lanzar cámaras 1 APCC y de bajo presupuesto. Hablemos del sensor de la Canon EOS R7. Tenemos una montura RF en la Canon EOS R7 y en su hermana menor la Canon EOS R10. Esto significa que la Canon EOS R7 comparte las mismas ópticas que la R6, la R5 y la R3. La cámara incorpora un sensor de 32.5 megapíxeles. Como les mencioné en el análisis que hice de la Canon EOS R10, 24 megapíxeles creo que es suficiente para un sensor APCC, pero 32 megapíxeles creo que es espectacular. Esto nos da un rango muy amplio para hacer recortes y también para hacer impresiones en gran tamaño. Además que la Canon EOS R7 tiene el procesador Bionic X. Este procesador es el mismo que está en la Canon EOS R6, en la R5, en la 1DX Mark III. Así que Canon lo que ha hecho es coger un procesador de sus topes de gama de sus flagships y ponerlo en una Canon EOS R7, una cámara de iniciación. Esto hace que la cámara sea una cámara muy poderosa. Poderosa para enfocar y poderosa para hacer ráfagas de fotos a alta velocidad. El diseño de la EOS R7 es muy parecido a las demás Canon EOS R. Es muy parecida a la EOS R10, solo que sería un intermedio entre la EOS R10 y la EOS R6 y R5. Estaría en un intermedio en tema de tamaño y grosor de la cámara. La Canon EOS R7 tiene una peculiaridad. Tiene un joystick incorporado en la parte superior derecha que tiene un nido este dial que lo encontrábamos en la parte inferior derecha de las cámaras Canon. Este joystick lo hace versátil para que podamos enfocar o tal vez ponerle funciones que nosotros querramos a la cámara. Autoenfoque. La Canon EOS R7 tiene el último sistema de Dual Pixel Autofocus que está incorporado en Canon. Tiene el mismo enfoque que tiene la Canon EOS R3 que cuesta unas 3 o 4 veces más, lo que hace que esta cámara sea perfecta para deportes, fotografiar animales o fotografías de alta velocidad. La ventaja de tener un sistema de autoenfoque como el Dual Pixel Autofocus de Canon, lo que tienes que hacer tú es encuadrar y componer. La Canon EOS R7 tiene unas velocidades de disparo espectaculares, 15 FPS por segundo con el obturador mecánico y sube hasta 30 FPS con el obturador electrónico. Lo sorprendente de esta cámara es que dispara a 30 FPS como lo hace el flagship de Canon que es la Canon EOS R3. Entonces, ¿cómo esta cámara logra disparar a tantos FPS? te preguntarás. Y la respuesta es muy lógica. El Bionic X es un procesador muy potente y al ponerlo en un sensor más pequeño nos da la ventaja de poder procesar más información en menos tiempo, que es muy diferente a ponerlo en un sensor Full Frame el cual es más grande y necesita procesar más información. La batería de la Canon EOS R7 es la batería LPE6. Esta batería nos da una duración de unos 660 disparos aproximadamente usando el visor. 660 disparos no es muchísimo si es que vienes de cámaras reflex, pero es suficiente si quieres hacer una sesión de fotos de retrato o tal vez cubrir un evento en el cual no tienes que tomar bastantes fotos. Creo que con dos baterías para esta cámara sería suficiente. Hablemos de las especificaciones de video que es uno de los apartados que más me gusta hablar de las cámaras. La Canon EOS R7 puede grabar hasta en 4K 60 FPS sin ningún recorte. Puede grabar 4K con un oversample de 7K. Puede grabar hasta 1080 a 120 FPS. La cámara tiene Z-Lock, así que si tú eres fan de los perfiles de color y de colorear cada uno de tus videos, tienes la posibilidad de usar los perfiles logarítmicos para sacar el mayor rango dinámico. Además que esta cámara tiene estabilizador en el cuerpo y lo espectacular es que no tiene uno overhearing, o sea, problemas de sobrecalentamiento que tenía la Canon EOS R6, la Canon EOS R5 y tampoco tiene los 30 minutos de grabación que era comúnmente en todas las cámaras. Esta cámara es espectacular para video. Si quieres grabar video en 4K 60 FPS, esta cámara puede ser ideal para ti. El precio es de unos $1,700 a $1,900 dólares con el kit 18-105. Quisiera decir que la Canon EOS R7 es una de las mejores cámaras híbridas que hay, pero tengo tres problemas. El primer problema es el precio. El precio de $1,700 a $1,900 dólares que tiene la Canon EOS R7 es un problema, incluso hablando dentro de la compañía Canon, ya que compite con cámaras full frame como la Canon EOS R. También compite con la Sony A7C, la Panasonic GH5 Mark II y también con ciertas cámaras de Fuji. El segundo problema que tengo con esto es que Canon no me ha enviado una, así que Canon, si quieres enviarme una cámara, estoy aquí. Y el tercer problema con esta cámara es que existe la Canon EOS R10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!